¡Hola chicos! Vamos a por la primera clase de la cuarentena Lattes. Nos colocamos en la parte de atrás de nuestra colchoneta, vamos a necesitar solo una colchoneta o una alfombra o un trocito de suelo donde estemos a gusto. Piernas abiertas a altura de cadera, flexionamos ligeramente rodillas, trabajamos en primer lugar la respiración. Colocamos los talones de las manos en los costados, en las partes bajas de las costillas, y unimos al soltanto del aire la parte media del dedo medio, la puntita del dedo medio. Y desde aquí, cogiendo aire, abro costillas, soltando, cierro costillas, meto ombligo. Cojo, abro costillas, suelto, meto ombligo. Cojo, abro, suelto, meto ombligo. Esta es la respiración que debemos mantener durante toda la clase. Ombligo dentro, respiración costal baja. Seguimos relajando rodillas, manos a cintura, conectamos con pelvis, cogiendo aire, saco, culo. Suelto, suelto, pubis esternon, cierro, baja abdominal. Cojo, abro, suelto, meto ombligo. Cojo, saco culo, suelto, meto ombligo. Me quedo en posición intermedia, pelvis neutra, que es donde vamos a trabajar. Relajo hombros, manos al techo, por delante de la cabeza, que podamos ver de reojo nuestras manos. Cogiendo aire, voy lejos, como si quisiera tocar el techo, soltando, meto hombros en su sitio. Cuello largo, que no sea delante barbilla. Cojo lejos, suelto, meto ombligo. Las paletillas van hacia abajo y hacia atrás. Cojo lejos, suelto, meto hombros. Cojo, abro costillas, suelto, meto ombligo. Conecto en todo momento los hombros, atrás y abajo, y ahí se van a mantener toda la clase. Relajo de nuevo, cojo aire arriba y soltando, balancín. Tres veces, cojo arriba, balancín. Y cojo arriba, lo último me quedo abajo, balancín. Me quedo, relajo, suelto cabeza, suelto manos, suelto todo. Coloco manos en el suelo, cabeza relajada y sin que las manos se separen del suelo, cogiendo aire, flexiono rodillas. Soltando, estiro lo que puedo, cada uno según su flexibilidad. Cojo, relajo, suelto, estiro. Cojo, relajo, suelto, estiro. Y cojo, relajo, suelto, estiro. Al cojo, relajo, rodillas de nuevo. Al soltar, ando con las manos hacia adelante, apoyo, rodillas en el suelo. Coloco manos justo debajo de hombros, rodillas justo debajo de caderas. Vamos a trabajar nuestra columna. Cogiendo aire, miro el frente, saco pecho, saco culo, arqueo espalda. Suelto, me miro el ombligo y saco chepa. Cojo, miro al frente, abro costillas, saco pecho. Suelto, meto cubis, meto ombligo. Y cojo, miro al frente, arqueo. Suelto, gato, enfadado, estiro mi espalda. Desde aquí busco la posición neutra, las manos siempre debajo de hombros. Empujo con las manos contra el suelo para que mis hombros no queden caídos. Aquí arriba, hombros lejos de orejas, la cabeza no cae. Aquí arriba, saltando, papada, mirada entre manos. Y el culete no está hacia afuera en ningún momento, sino que llevo la pelvis neutra que hemos trabajado antes y el ombligo bien fuerte dentro. Cogiendo aire, estiro la pierna derecha, soltando el aire y la subo sin que se llegue al quedar la lumbar, sino manteniendo todo firme. Cojo, bajo, suelto, una. Bajo, dos. Cojo, suelto, tres. Cojo, cuatro. Cojo, cinco. Cojo, seis. Cojo a por diez, siete. Cojo aire, suelto, ocho. Cojo, meto ombligo, nueve. Cojo, diez. Y apoyo deditos del pie, apoyo deditos del otro pie, me voy a tabla con codos. Apoyo un codo, el otro codo. Los codos debajo de hombros. Si necesito puedo medir la distancia cogiéndome los brazos. Desde aquí no estoy por el culo para afuera, sino que meto bien cubis, empujo con los codos contra el suelo y mantengo la posición. Si esto me resulta muy fácil, puedo combinarlo con movimientos de subir y bajar de manos a codos. Iría con la mano derecha, izquierda, codo derecho, izquierdo. Lo que no pueda que mantenga en la posición anterior. Izquierda, codo derecho, izquierdo de cambio. Mano izquierda, derecha, codo izquierdo, derecho. Mano izquierda, derecha, codo izquierdo, derecho. Apoyo rodillas, descanso frente, relajo espalda, relajo hombros. Cojo aire y soltando vértebra a vértebra. Subo arriba. Ya voy calentando. Vamos a por la otra pierna. Manos debajo de hombro, rodillas debajo de caderas. Colocamos bien el cuerpo, mirada entre manos. Meto cubis, estiro pierna izquierda, soltando el aire arriba, metiendo bien ombligo, que no se olvide. Dos, cojo, suelto. Tres, cojo. Cuatro, cojo. Cinco, cojo. Seis, cojo. Mete ombligo siete. Cojo, controlo la lumbar. Que no caiga otra vez de arriba, ¿eh? Nueve. Bajo. Bien. Apoyo de nuevo. Apoyo la otra pierna. Volvemos. Codo abajo, codo abajo. Si aquí estoy bien, mantengo. Si aquí se me queda flojo, vamos con el trabajo de manos. Empiezo derecha. Derecha, izquierda, codo derecho, izquierdo. Derecha, izquierda, codo derecho, izquierdo. Cambio de lado. Izquierdo, derecha, codo izquierdo, derecho. Izquierdo, derecha, codo izquierdo, derecho. Apoyo rodillas. Descanso. Bien. Buen trabajo. Cogemos aire, soltando, subimos, vértebra, vértebra, arriba de nuevo. Y nos vamos de las rodillas. Piernas abiertas a altura de cadera. Metemos un poquito culete, que no esté el culete salido para afuera, porque si no mi lumbar sufre. Sufre, meto culo, meto ombligo, relajo hombros, palmas se miran y vamos. Cogiendo aire, asentarme los talones sin llegar a asentarme, suelto adelante pelvis. Cojo adelante brazos, suelto brazos atrás. Cojo bajo culo. Tres. Bajo. Cuatro. Asegúrate que los hombros no están cerca de las orejas, sino abriendo bien el espacio como hemos comentado antes. Seis. Bajo. Siete. Cuello largo. Ocho. Bajo. Nueve. Bajo. Diez. Perfecto. Desde aquí voy de lado y bajo con el culete al lado derecho. Coloco las piernas en el lado izquierdo sin pisarme el pie derecho con la pierna izquierda, sino abierto. De forma que la planta derecha está como apoyada en el muslo izquierdo. Intento mantener los dos isquiones, que son los dos huesos del culete, pegados al suelo. No permito que el culo se me levante. Mantengo esta posición a medida de lo posible. Muchos lo tendréis levantado un poco, no pasa nada, pero intento llegar al suelo. Relajo hombros, abro la mano izquierda al suelo, abro mano derecha en cruz. Hombros lejos de orejas, cojo aire, crezco y soltando. Suelto, inclino, 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 abriendo bien el costado, hombro bien lejos de orejas. Abro, cojo, suelto, inclino, abro, suelto. Tres, alargo todo lo que puedo, hombros lejos de orejas. Abro, suelto. Cuatro, estiro bien lejos. Abro, última. Suelto, cinco. Abro, me quedo en el centro y desde esta posición, procurar que las rodillas estén algo blandito para que no os hagáis daño. Cojo aire y soltando pelvis hacia adelante y hacia arriba. Una, abro, dos. Cojo, suelto. Tres, cojo, suelto. Cuatro, cojo, suelto. Cinco. Y de aquí arriba, si puedes, los pies que están hacia el lado izquierdo, pasan al lado derecho. Y bajo, abajo de nuevo. Como antes, dos isquiones en el suelo. Pie izquierdo apoyado en el muslo derecho, pero no debajo. Alargo. Abro, mano izquierda. En cruz, mano derecha abajo. Cojo aire, crezco. Soltando, inclino, 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 hombros lejos de orejas. Abro, cojo, suelto. Dos. Abro, meto ombligo tres. Cojo, suelto cuatro. Cojo, suelto cinco. Me alargo bien, vuelvo cogiendo y vamos con pelvis de nuevo arriba. Preparados, cojo aire y soltando arriba. Una, bajo. Dos. Cojo, suelto. Tres. Cojo. Cuatro. Cojo. Y cinco. Cojo. Perfecto. Me giro hacia adelante. Llevo el culete a la parte anterior de la colchoneta. Desde aquí. Piernas abiertas, altura de cadera, pies bien apoyados en el suelo, rodillas, tobillos y cadera en la misma línea. Para más se miran y vamos a trabajar abdominal bajando desde sacro. Vamos a ir como si fuera una cremallera, bajando primero sacro, luego lumbar, luego dorsal, cada uno hasta donde llegue. Y subiendo de la misma manera. El límite está hasta donde no se muevan las piernas. Si yo para bajar se me mueve la pierna para subir, me he pasado, tengo que bajar un poquito menos, cada uno lo que pueda. Palmas se miran, cogiendo aire bajo, vértebra, vértebra. Suelto, meto ombligo. Una. Abro, cojo, meto ombligo, dos. Cojo, suelto, tres. Abro costillas, suelto, cuatro. Cojo aire, meto ombligo, cinco. Hombros lejos y orejas en todo momento. Cojo, suelto, seis. Cojo, suelto, siete. Seguimos, que nos faltan tres. Cojo, suelto, ocho. Dos más. Cojo, meto ombligo, nueve, siempre mirando el ombligo. Cojo, suelto, diez. Meto un bodel, todo. Manos a los lados del cuerpo, hombros lejos de orejas. Busco la pelvis neutra para que se mantenga siempre en la misma posición y el abdomen bien firme. Piernas abiertas a altura de cadera. Y el cuello largo. Evito que la barbilla salga, si no saco un poquito de tapada. Cojo aire en esta posición, soltando la pierna derecha al pecho y al techo arriba firme. Cogiendo, doblo rodilla. Suelto, meto ombligo, estiro. Cojo, doblo. Suelto, noto la tensión detrás de la pierna. Cojo. Cuatro. Cojo, cinco. Me quedo ahí arriba y ahora, soltando el aire, bajo, con talón, deditos hacia nosotros. Cogiendo aire, subo en punta, pierna recta. Suelto, meto ombligo y bajo. Cojo, dos. Suelto, aprieto abdomen. Cojo aire, tres. Suelto, meto ombligo. Cojo aire, cuatro. Cuidado con el cuello, asegurar que está bien. Subo, cinco. Suelto, bajo. Cojo, seis. Suelto, meto ombligo. Cojo, siete. Suelto, abajo. Cojo, ocho. Meto ombligo. Subo, nueve. Y última. Bajo recto sin que se arquee la lumbar. Diez. Pierna al pecho. Al suelo. Piernas abiertas a altura de cadera. Y vamos con puentes de hombros. Cogiendo aire, subimos arriba, pubis. Manteniendo una línea entre rodillas, pelvis y hombros. Soltando vértebra, vértebra. Voy bajando lento, metiendo ombligo. Cojo, arriba. Suelto, dos. Cojo, subo. Meto ombligo, tres. Cojo, arriba. Arriba, suelto, cuatro. Cojo, subo. Meto ombligo, cinco. Cinco más. Cojo, subo, pelvis. Suelto, abajo. Seis. Cojo, arriba. Suelto, siete. Si a alguien se le cargan mucho los isquios, subo. Suelto, ocho. Puedes separar los dedos y apoyar solo talones. Subo, suelto, nueve. Cojo, subo. Suelto, diez. Vamos a por la pierna izquierda ahora. La llevo al pecho. Cojo aire. Y al soltar, estiro arriba. Cojo. Y al soltar, estiro manteniendo la pelvis neutra, que no se hunda. Cojo. Tres. La lumbar firme. Cojo. Cuatro. Los hombros relajados. Cojo. Cinco. Me quedo aquí y ahora soltando el aire. Bajo de talón, abdomen bien firme. Subo en punta, cogiendo una. Soltando, bajo de talón. Cogiendo. Dos. Si no puedo bajar del todo porque se me alqueda la lumbar cuando bajo, me quedo un poquito menos. Tres. Bajo hasta donde puedo sin que se mueva la lumbar. Cuatro. Suelto, bajo. Cinco. Meto ombligo. Seis. Bajo recto. Siete. Bajo. Cojo ocho. Meto ombligo bien firme la lumbar. Nueve. Bajo. Diez. Pierna caja, que son 90 grados. Rodillas encima de cadera. Tobillo a la altura de rodillas. La otra pierna en caja también. Me imagino que tengo una caja debajo de mis gemelos. Apoyo, imagino los pies apoyados en una pared que tengo delante. Manos a la altura de cadera y empujo bien fuerte mi faja abdominal firme. Cogemos aire y soltando el aire, esa parte imaginaria que tengo la vamos a empujar con la pierna derecha. Y cogiendo, vuelvo a caja. Cambio izquierda, soltando empujo. Cogiendo, vuelvo. Cuanto más bajo con la pierna, más duro el ejercicio. Tres. Si la llevo más hacia el techo, más sencillo. Cuatro. Empujo, soltando cada uno que busca su nivel sin mover lumbar. Estiro. Estiro. Seis. Derecha. Siete. Izquierda. Ocho. Suelto. Aire, meto ombligo. Nueve. Suelto. Aire, empujo. Diez. De aquí, junto a las piernas, me cojo detrás de las corvas y vamos a subir en un rolado. Para ello, cojo aire y al soltar, voy subiendo primero cervical, luego dorsal y me voy ayudando en las piernas para subir arriba. Cojo aire arriba, vamos a practicar el rolado un poquito, soltando vértebra, vértebra voy bajando. Primero sacro, lumbar, dorsal, abajo. Cojo aire, esta es la versión más sencilla del rolado. Soltando arriba. En otros vídeos veremos versiones más difíciles. Cojo, crezco, suelto, bajo, redondito. Cojo aire, suelto, subimos, arriba. Una más. Cojo aire, suelto, bajo. Y última. Cojo y soltando, arriba. Y me quedo arriba. Nos queda muy poquito. Mano derecha en el suelo, piernas por el lado izquierdo. Y nos vamos de nuevo a cuadro apoyos, como hemos empezado. Vamos a trabajar flexiones. Flexiones de pecho con rodillas. Para empezar con rodillas. Las manos van a caer, van a hacer este dibujo como si fuera un triángulo, pero abierto más o menos a la altura de la colchoneta. Las rodillas juntas por detrás de la cadera. Desde aquí. Adelanto la pelvis para dejar una línea entre rodillas, pelvis y hombro. Y lo que voy a hacer es bajar todo el tronco a la vez hacia la esterilla. Si no soy capaz de bajar del todo, la hago más chiquitita. No pasa nada. Lo que no quiero es que adelantéis la pelvis o que la atraséis. Que se quede siempre en la misma línea, ¿vale? Vamos a por ello. Cojo aire y soltando. Abajo. Una. Abajo. Dos. Abajo. Tres. Los codos van en diagonal, hacia los lados y hacia atrás. Abajo. Cuatro. No hagáis que el codo vaya a la altura del hombro porque el hombro sufre. Un poquito hacia atrás. Seis. Atrás. Siete. Abajo. Ocho. Abajo. Nueve. Última. Abajo. Diez. Culete a talones. Relajo frente. Relajo brazos. Y relajo espaldita. Muy bien. Cogemos aire aquí. Soltando vértebra del cerrar. Subimos arriba. Despacito. Y nos queda estirar un pelín. Desde aquí. Quien esté cómodo con este apoyo de rodillas. Sentados sobre los talones. Genial. Quien no esté bien se puede venir aquí adelante. O incluso aquí. ¿Vale? Si estáis aquí bien mejor porque le podremos meter un extra al ejercicio. Desde aquí vamos a estirar primero brazo derecho. Subo brazo derecho arriba. Y lo llevo entre paletillas. Mala izquierda me ayuda a estirar un poquito más. Y dejo caer el culo hacia el lado derecho para desmistir el costado y el tríceps. Y abro un poquito. Respiro abriendo el pecho. Y estiro un pelín para ganar movilidad. Y ya que tenemos el espacio reducido, por lo menos mantenernos elásticos. Muy bien. Despacito de aquí saco el brazo y me ayudo a volver al centro. Mano derecha atrás. Va a coger el brazo izquierdo de esta forma. Y desde aquí dejo caer la cabeza hacia el lado izquierdo para estirar la parte del cuello. Voy a buscar, mirar un poquito más arriba o un poquito más abajo. Cada uno en la posición en la que nota la tensión en la zona que necesita estirar. Puede ser mirando un poquito más abajo. Más arriba. Y buscando lo que ayuda. Sin forzar desde el cuello. Enforzamos bajando el hombro como mucho, pero desde el cuello no. Muy bien. Volvemos al centro. Brazo izquierdo lo subimos arriba. Atrás de paletillas. Mano derecha me ayuda. Cojo aire y soltando si puedo. Dejo caer el culete. Y estiro ahí más el tríceps y el costado. Respiro en esa posición abriendo costillas. Se nota un poquito más. Me estiro bien. Volvemos al centro despacito. Ahora es la mano izquierda la que coge el brazo derecho como hemos hecho antes. Desde aquí bajo bien el hombro izquierdo y dejo caer hacia el lado derecho. Estiro el cuello. Busco la posición que a mí me resulte más cómoda. En la que notas estirar la zona con más tensión. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias.